Para que sepan también la he perreado Nada fue fácil, también matallé Lecciones fuertes la vida me ha dado Pero así es esto y todo está bien Hoy muy tranquilo, por aquí en la perla me la paso al cien Pa' cada cargo la del caballo arrendado Es pa' cuidarme y eso no hago bien Carácter fuerte pero soy calmado También soy bravo si tengo que ser Soy cuidadoso, mido mis palabras, me dirijo bien Vamos sin prisa, el uno nos cuida y nosotros a él Y hasta la perla mi viejo, azul se mira En ocasiones nos jalamos para el rancho Nos enfiestamos, la pasamos bien Unos traguitos no caen mal de vez en cuando La mando en vivo hasta amanecer Si hay tiempo libre, primero el negocio tengo que atender No cabe dudar lo mucho que te extraño Varios recuerdos tengo del ayer De niño a hombre ocupe de tus brazos Pero mi madre bien la supo hacer Nos haces falta y sé que desde el cielo nos cuidas también Un fuerte abrazo te manda tu hijo, el de la letra B Un fuerte abrazo te manda tu hijo, el de la letra B